Gato Cuba muestra cómo preparaba el plato favorito de su hija a dos meses de estar lejos de ella. Gato Cuba la sigue pasando mal, el jugador del Sport Boys aún se encuentra a la espera de la respuesta del juzgado de familia, entidad que le va a confirmar si volverá a ver a su hija o no, pese a que se encuentra feliz por la llegada de su segunda hija con Alexandra Venturo, el jugador echó de menos a Mía, hija de su primer matrimonio con la actriz Melisa Paredes. Esta vez el Gato Cuba se grabó haciendo la receta favorita de su hija, incluso en el click menciona que en el verano lo preparaba muy seguido a modo de engreir a su menor. Gato Cuba y Alexandra Venturo son captados en clínica para saber cómo se encuentra su nueva bebé. Aleventura y Gato Cuba han anunciado hace semanas que esperan una linda niña, aunque aún Rodrigo Cuba no puede ver a su primera hija fruto de su matrimonio con Melisa Paredes, él intenta mostrarse feliz y positivo por la llegada de su segunda hija. Una vez más, el portal de Instalándula captó al jugador de fútbol junto a la empresaria en una conocida clínica para hacerse los controles prenatales para la llegada de la pequeña. En estas imágenes los dos esperan su turno en este lugar, mientras no sueltan por nada el mundo sus celulares. Pues al parecer la pequeña estaría llegando al mundo en diciembre. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.